El mercadillo de los martes aún no se puede instalar esta semana ya que continúan los trabajos de desmontaje de la feria en el recinto ferial, su lugar habitual, así como la ocupación del Llano Amarillo, la ubicación alternativa mientras se prepara la feria. Ya la semana que viene, el martes 16, al ser festivo Día del Carmen, la decisión de si habrá o no mercadillo se consensuará entre los responsables municipales y los representantes de la Asociación de Comerciantes, en caso de que si haya se montará en el parque ferial.